Si yo no puedo creer, quiero que sepas que yo le reconozco de tu bebé en tu voz y de tu señor. Si yo no puedo creer, quiero que sepas que yo le reconozco de tu bebé en tu voz y de tu bebé en tu voz. Si yo no puedo creer, quiero que sepas que yo le reconozco de tu bebé en tu voz. Acuérdense que esto es un asunto de los únicos que la verdad también navega en un gran momento en su carrera como jinete yendo para todos lados. Gente que vino a ver espectáculo puro a todos los que quieren ver a esta gran carretería. ¡Qué bueno pues! ¡Oh! ¡Y se va a venir la jugada! ¡Vámonos! ¡Vamos a ver si se va parando! Señoras y señores, ¡prepárselo! ¡Listo para descender, ratón fuego! ¡Aquí está! ¡Venganza de Sanazar que sale rácido, picando y mantiendo su reparo! ¡Ratón lo aprieta, lo castiga con la suena bajón! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué saludo de Sanasar! ¡Y la tumba de sus pajas alisla dice el galvero que venga el cabezal! ¡Así, así comenzó la fiesta con y pena! ¡Y en el estupendo! ¡Esta! ¡Ana! ¡Qué saludo! ¡Qué saludo! ¡Adiós! Música 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 Recordarle a toda la gente que el próximo sábado de nueva cuenta Rodep Tierra Caliente se encuentra de Manteles Largos de Alfestex De los mejores en todo Estados Unidos hay 30 jugadas hay 30 torbos El gran espectáculo de Jaripeo Mexicano sabe está en el cajón Música 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 y por supuesto lo vamos a ver en un toro llamado fuera de serie se encontró la carta ganadora el 4 el 4 aquí estamos bueno el saludo para mis compas de acatlán de azote ahí llegó apuestaba estaba tirando el miedo también está llegando a los 400 un toro que tiene un reparo llamado fuera de serie sí señor mis amigos lo que usted ha visto es algo que provoca esa gran dinastía es algo que provoca la historia la trayectoria conocimiento del manejo de ejemplares de un hombre que bueno con toda certeza césar argola no me deja cumplir 45 años avalan a este hombre que hace juzgar este ejemplar que lo metan para adentro que lo metan para adentro y el momento de reconocer que orgullosamente representa al señor padre memo cuántos años avalan a destructores en el espectáculo de jaripeo antes que nada agradecerle a toda la gente del apoyo que nos ha brindado y de verdad muchísimas gracias por haber venido el día de hoy al amigo al señor Miguel Guzmán gracias por el apoyo la verdad destructores tiene casi 45 años tratando de complacer a la gente y divertirlos ojalá y que este jaripeo sea desagrado y que nos vuelvan a apoyar para la próxima vez amigos las palabras de un hombre conocedor venga Nacio venga Nacio de Cotla venga Nacio de inmediato este muchacho ahí les cuento a veces uno no quiere hacer el orden de las cosas le quedó el avión privado en California y le quedó a otro torrezo es un jinetazo el día de hoy el fuera de serie el ecobús de esa factura aquí hay un jami perérico venga fuerte el aplauso jinetes y ganaderos felicitaciones ya será para la otra eh ojalá a uno recio para que te pones triste si eres sin un día que llores ahí no más hay no más los temitas y los corredores eh 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 400 bar oiga oye Chespiro cuatrocientos baros a la queda los otorga un jinete un jinete una leyenda viviente originaria de la misa el cajonado que está aviso está esperando por sus binetes el hombre del escuadrón M.G. Chespi de Guzucco número uno en un jame fuego fuego que sigue el hombre aquí está Chespi mamá toda baja él con el suelo está en el río Chela Chela se quema la corriente la que no está en el río con su posición con su posición y a su corazón paga el paga el con su corazón levando el rey suelo para las señores los árboles de su efecto en la Marga perfecta fija chela fija 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 ante una crítica impresionante, que se vibra la gente, y saluda de lo que es el espectáculo máximo del Maripio Ranchero, traído para ustedes por Don Miguel Guzmán, y hoy, con Guillermo Campos, los espectadores, vayas señores, que jugada, hay que también reconocer, mis amigos, todo lo hemos visto. Vamos a la jugada, vamos a la jugada, vamos a la jugada. Señores, señores, señores. Este muchacho, que ha hecho, en México, cosas maravillosas. Un muchacho joven, un muchacho, que por algo, Guillermo Campos, invitó, a su gira número 3, hace la primera, lució y brilló. Ahora, traen a este muchacho, que se ha ganado, eso, el respeto, primero, de Guillermo Campos, y de toda la afición mexicana. Orgullosamente, que regrese. Con letras grandes, Bebo Campos, y Rodeo Díaz. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 200 dólares. Vengo a su jugada. Sombrero hermano, humildemente, para usted y para usted. Venga el aplauso. Venga la buena vibra. Hay doscientos, hay doscientos, hay doscientos, lo dice un hombre con... ¡Vamos! 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 El cajón está listo y dispuesto. ¡Ya espíritu! ¡Vamos! 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 ¡Aplíentale! ¡Aplíentale! ¡Aquí está, espirita, ajustando el cuerpo para no caer, cavernícola, destruidores! ¡Vaya! ¡Vaya, cabrón! ¡Vean, señoras y señores! ¡Espirita echando el cuerpo hacia atrás para no caer! ¡Montaniento al equilibrio! ¡Y a su cavernícola que ya! ¡Oh, ay, cabran! ¡Vaya hallo, cabrón! ¡Rectión, Público! ¡Vera aquella tristeza! ¡Va leche ahí, cabrón! ¡Y m клanícola! ¡Vean! 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 Ahí no va la jitanilla, oiga, corre la rifa, 20 para ganar 400 en el 100%. Le hace falta una foto en su cuadro, en la trayectoria como jinete. Pega el aplauso fuerte, la mejor vibra, porque se va a subir en un megatorazo, llamado avión privado, propiedad de Guillermo Campos. Ahora más que la música bonita para todos ustedes, ahora más que la música bonita para todos ustedes. Ah, perfecto, ya está. Las cámaras apuntan a las puertas, ahí va la jitanilla, que aquí, que aquí. Allí los huevos se van a tomar rápido, ya me salió, y vamos, señor, sí, señor, sí, como suena la lombra, y vamos, señor, sí, con gober работает, óptilla, a verse a mí un privado que sigue siendo, yo creo que mucho más un Negatura Bastón. M750, ahora sí, Alemán que le enmacizó, aún noengo. Hay pasos más maintaina los compas que están pidiendo Algo dice que si el reino yo lo estaba... ¡Eso! Oye, el abuso está bien variadito para el Compra 80 de la banda Tierra, Tierra Jena Bueno, tengo saludos especiales para la gente de Guapopa, de Lío, Oaxaca Saludos bien especialísimos Y bueno, recuerden mis amigos, el próximo sábado nos vemos Amigos, viene a continuación otro torazo destructor Lleva por nombre Cuatro Vientos Y es el payasito de Oaxaca Este muchacho que... Bueno, pues... El paripeo mexicano Destructor de Guillermo Campo Prueba de juego para este muchacho Vamos al Expo Nacionales de Rodeo Tierra Caliente Victorino Herrera De las máximas figuras de la jineteo oaxaqueño Estará presente el próximo fin de semana ¿Sale? Hablaba también Libros de la historia máxima Del paripeo mexicano Y con el son de la banda Tierra Jena Y así donde Huacaca Este muchacho, muy joven En esta trayectoria difícil Aquí está Ante su máxima prueba de fuego Toparle a la número uno de México Tradición que a todo mundo goza y emociona Había amigos de Oturas que llegaron por... ¡Pelao! ¡Para basado fuego! ¡Fuego! ¡Fuego que sigue el hombre! ¡Aquí está el payasito! ¡Payasito! ¡Payasito! ¡Payasito para el fuego! ¡Payasito! 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 ¡Amigos! ¡Estos son los destructores de Guillermo Campo! ¡Esta es la ganadería ley del paripeo en México! ¡Ven que se aplauso! ¡Destructores de Guillermo Campo! Sergio Sergio El Salvador ¡Vámonos compadre! ¿Hay tiempo? ¿Hay tiempo? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Órale! Después de esto Después de la monta Alguien que le tenga a la cámara Porque vamos a hacer algo curioso Con el compa Miguel Abarrado Un paisano De allá de Huistad Guerrero Pues bueno Dicho el siguiente compas de la banda Ya estamos listos con el son Márcalen ¡Zoom! ¡Gale el corazón! ¡Zoom! ¡Paco vayan la monta! ¡Compa! ¡Y está listo el toro! ¡Y está lista la monta! ¡Ya está listo el toro! ¡Ya está listo por ahí! Una máquina de los reparos Tenemos más o menos 700 kilos de fórmula De dentro de la caja ¡Listo! ¡Listo y preparado! ¡Ya no tiene tierra la mesa ¡Ay, saluda el público! 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 no voy a llamar a quien mandita señor igual con suerte por mi grado, compa Víctor, compas de la banda, denle un poquito de chance, lo que les quería, les quería hacer un comentario a mi compa Miguel Abarrá, Víctor, pocas de las veces tengo a los compas de que entrar, colegas y camaradas como tú, gracias de veras compa Víctor, ahí están los empleos, ahí se los encargo como dicen, ahí se los encargo mi gente, ahí se los dejo, gracias compa Víctor, gracias público, gracias gente bonita, siganse divirtiendo, aplausos, no se puede repetir el toro, no es culpa de Memo, tampoco es culpa del jinete, el jinete quería sentir la habilidad de poderle ganar a Memo, le ganó, no se puede repetir, el Junior hizo, vamos a la jugada, porque ya viene, ya viene y así que Jordi, ya se lo hizo, este muchacho, que al igual que con la Espinita, han crecido juntos, en este difícil arte, en esta difícil trayectoria, lo que es el Jaripeo Rechero, hoy han sido afortunados, de ser seleccionados por Guillermo Campo, para traerlos a Estados Unidos, a esta tercera gira, que es de mucho éxito, y que bueno, que así, el día de mañana, regresen a México, Espinita, y esta Jordi, que viene a realizar su hazaña, con el aplauso, de todo México y Centroamérica, a mis compas, de la comunidad, de la monja, de la monja, Monjas, a no, están bien, además, lo brindó su jugana, los cuantos museos que le agude, prensa para ustedes, ¡vámonos! ¡Vámonos! ¡Fuegos, que sigue el hombre! ¡Batalla naval, salió Ignacio, picando el rechazo, Jordi le apriéntala, Jordi le apriéntala, Jordi le apriéntala, que no es que esada, aquí está el chamaco, Aguantando bien la batalla Este torre Que llega la segunda La segunda sonida de rigor La segunda sonida de compromiso Jordi apriete La escasada Venga cabezales Marcan los cabezales ya Y Jordi se va con el aplauso Se va con el aplauso De mi un tránsito Bueno Sí señor Marcan los cabezales Porque mi amor Me pertenece a otra mujer Señores Ya nos vamos Es el último torre de compromiso ¿Se encontró la carta? ¿Se encontró la carta? El Rey de Espadas Rey de Espadas Rey de Espadas Nadie Estoy dispuesto Rey de Espadas señor Para el estado de Hidalgo El Rey de Espadas Vámonos Música Del sobrecito Vámonos En el lado de Hidalgo Como digo Pongas La carta Eso Arriba Guatemala Es el último torre de Hidalgo 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 Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!